Espía es una canción mía en letra y música y fue un desafío para alguien que no es letrista que no tiene ese oficio permanente meterse en el mundo de las letras y bueno me lo tomé muy en serio el trabajo y me dediqué varios martes a la mañana que era mi mañana libre a ir a sentarme a un café con mi blog de notas y mi lapicera y espiar qué pasaba en la calle. Él escribió sentado en un bar en Bariloche pero podría haber sido sentado en algún bar en Buenos Aires o no sé o en un ringan de donde soy este o en cualquier lugar es alguien mirando lo que pasa en la ciudad de una hermosa canción los vidrios de mirar en la nariz sentado en la mesa de un bar con un tapiz el mundo es la ventana convertida en pantalla de un día que se empieza a descubrir mi mirada escondida me convirtió en espía de una mañana que despierta en mi país. Mochila guarda polvo y alquitrán detrás de su trabajo corre un hombre sin parar y otro sin apuro recostado en un muro fuma y mira gente desfilar y un perro tironea de un abuelo que pasea son anónimos actores de ciudad un fondo de motores sin domar las luces de la calle se han dormido en su un lugar una señora baldea las penas de su vereda y sueña con un sueño color mar y andando en bicicleta un chico pasa y deja ese aroma a infancia y libertad noticias que perfuman la ciudad el que lee corriendo mientras pasa frente al mar el diario ha madrugado contando sus pecados lo nuevo de lo que vamos a hablar y ya está convenado a ser viejo y pisoteado cuando el sol se acueste cuando el sol se acueste cuando el sol se acueste a descansar no 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 no